La pelota para el mexicano, la pone para Janzábalo, Janzábalo al punto de penalti para Chay Prieto, al palo! Cuidado que continúa la jugada, es Yuri el que recibe en la parte izquierda, la pone el primer palo! gol, 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 gol para carlos Vela cayendo en la posición de media punta Vela la pone al segundo palo para allnantes gol, gol, gol. Ma gol, 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 gol. Vamos a ver hasta cuándo vanegamos hasta ahí col Y era el espacio para el Zar, el rebote, balón rebotado, pedían mano ahí los jugadores, Canario. A ver, bueno, ahí mano clarísima. También ha disparado y bastante la Unión Deportiva de Las Palmas, Vítolo puede llegar el segundo, gol, 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 gol. Aria, otra vez Jota, otra vez cargaba el disparo, se lo piensa, el cambio de juego encuentra a Inui, el centro de Inui, segundo, gol, gol. Retrasa al cuero, vamos a ver Escalante, que también tira un caño, bueno, 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 lo de Escalante dentro del área, el rebate, gol. El recorte hacia su izquierda, el balón para Inui, le va a pegar Inui, bueno, que recorte de Inui, al palo. Los resultados, ojo al centro de Yannick Ferreira, Torres, gol, gol, avanzando metros, el belga que vio como apareció en el segundo paso. Pedro León buscando la internada de Damián Suárez en el vértice del área, pone el pase atrás para Sarabia, de primera Sarabia, Jano Blaka, córner, y dispara. Sale por medio de los dos defensores, ojo al balón filtrado para Correa, el control de las vuelas, levanta la cabeza Correa, el pase atrás, que ocasiona. Oportunidad para el Barcelona, le va a pegar Leo Messi, el balón a portería, el balón a escuadra, gol, 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 gol. El mejor lanzador de faltas del mundo, fíjense dónde pone la pelota, imposible para... Le arrastra Jordi Alba, su pierna derecha con la... Ahí dice el árbitro que tiene ya, Ribetti, el disparo, gol, gol del... Se tiene que ir un poquito del área para oxigenarse. Messi con Suárez, el uruguayo, el uruguayo, gol, gol, gol del Barça. Vamos a accederle la falta a Luis Vidal, se puso ya el balón en juego, Messi buscando la skin impersonal, sigue Messi para Neymar, Neymar, Dibla al portero, casi sin ángulo marca. Aparece Suárez, gol, gol. Sensacional lo que ha hecho ahí Leo Messi ante Ijoni, no había prácticamente espacio, Ijoni. De los penaltis, vamos a ver, con la zurda Leo Messi, atención, el penalti que se acaba de inventar el Barcelona a lo Cruyff. Le da el balón a Suárez. Y la pifia fue monumental, estaba todo estudiado, se detuvo. Cruyff se puso de acuerdo con Jesper Olsen, que es el que marca el gol. Cuidado, Rakitic, la vaselina, gol, gol del Barcelona, el quinto de la manita. Ahí llega el Turco habilitando a Messi. Suárez para Neymar, Neymar que busca su gol y lo va a conseguir, gol, gol del Barça, gol del...